El gobierno de Sudáfrica anunció hoy el levantamiento parcial del confinamiento para reactivar la economía del país, en los sectores industriales y mineros principalmente. En este país, que cuenta con 30.000 reportes de contagios por el nuevo coronavirus, se permitirán también los ejercicios al aire libre, las compras en centros comerciales, pero seguirá prohibida la venta de alcohol y cigarros. El presidente, Cyril Ramaphosa, puso fin al freno de las actividades comerciales del país que ya se encontraba en estado de recesión antes de la crisis sanitaria, informó Al Jazeera. El Banco Central de Sudáfrica pronosticó una contracción económica del 4% para este año. A ello, el gobierno anunció que buscará relajar las medidas al nivel 3 de alerta, en la cual se permite la apertura de más negocios como medida para paliar la crisis financiera. Sudáfrica ha tenido menos de 700 muertes por COVID-19 y gran parte de la población, la cual vive el umbral oficial de pobreza, está en riesgo de hambruna debido a la crisis sanitaria, alertaron autoridades como Naciones Unidas.